Muy bien, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto de saludarles en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Centro Universitario de Occidente. Gracias por atender esta invitación, que en esta oportunidad tendremos a bien presentar el taller de diseño sísmico avanzado. Para esta ocasión tenemos la grata participación del doctor Jenner Villarreal Castro. El ingeniero Jenner Villarreal Castro, les voy a leer su currículum. Es doctor, exposiciones, expositores internacionales, doctor en filosofía y técnicas de ciencias en Moscú, de ingeniería, de la Universidad de Ingeniería Civil. Doctor honoris causa de la Universidad de San Pedro. Autor de 40 artículos científicos sobre mecánica estructural y de enseñanza de ingeniería civil, publicados en diversas revistas nacionales e internacionales. Tres veces ganador del Premio Nacional Concurso Nacional de Libro Universitario en el área de tecnología. Autor de más de 25 libros muy apreciados en universidades e institutos de investigación nacionales e internacionales. Miembro del Comité Científico del Congreso Mundial de Patología. Ha editado más de 400 conferencias nacionales y más de 100 conferencias internacionales en diversos países como Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Rusia y Ucrania. Ha sido incorporado como profesor visitante de posgrado e investigación en ocho universidades de Latinoamérica. En actualidad es considerado un tic-tac de ingeniería estructural en el mundo. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Genner. También les queremos comentar que el doctor ha visitado por muchas ocasiones acá el Centro Universitario de Occidente y también es docente de la Maestría de Ingeniería Estructural del Centro Universitario de Occidente. Dejo en el uso de la palabra al doctor. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por participar con nosotros. Bien, muy buenas noches con todos. Quisiera saber si se logra visualizar en primer lugar la conferencia, la diapositiva. Si me pudiesen confirmar. Sí se ve su pantalla, doctor. Sí se ve su pantalla, doctor. Muchas gracias a la Universidad Tricentenaria, Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, al CUNOC, en especial a mi gran amigo, el maestro Víctor Carol Hernández, quien ha tenido la enorme gentileza de invitarme para poder compartir con ustedes el día de hoy esta conferencia denominada Diseño Sísmico Avanzado. Agradezco también a los coorganizadores en Tecnológico de Costa Rica, CEPREDENAC, también a la Cooperación Suiza en América Central, y a todas las organizaciones que el día de hoy están haciendo posible mi participación en esta conferencia. Las gracias de verdad por la invitación y a todos ustedes por la asistencia a esta conferencia organizada por el CUNOC de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Voy a iniciar, ya me han presentado, simplemente Inicio con una frase que siempre me agrada compartir con todas las personas. Es una frase del profesor Amosov, Alexander Alexandrovich. El profesor Amosov fue mi tutor en la época del doctorado. Y el profesor Amosov fue un genio de talla mundial. Yo siempre resalto y digo, la persona más intelectual que yo he tenido la oportunidad de conocer es el profesor Amosov, que en paz descanse. Él en el año 2009 nos dejó, pero su legado y toda su sapiencia continúa presente en la memoria de quienes lo conocimos y de quienes no lo conocieron tan bien. Porque el profesor Amosov hizo tantos aportes a la ingeniería estructural en cuanto a estructuras de paredes delgadas, en cuanto a lo que es netamente la interacción sobre la estructura, la dinámica estructural, eran parte de su quehacer diario. La investigación era su forma de vivir del profesor Amosov. Era muy agradable conversar con él, entenderle, y él siempre fue muy cariñoso con mi persona, como siempre me lo dijo, yo soy tu padre ruso. Lógicamente un padre intelectual, no un padre biológico, porque mi padre biológico es de la ciudad de Otusco, del Perú. Yo soy un padre intelectual y él siempre trató en lo posible de orientarme de la mejor forma para que yo siga el camino que él había trazado. Probablemente él ya debe de haber sentido algunos problemas de salud que nunca me lo comentó. Una vez nada más, cuando él se resfrivió, lo llevaron al hospital, porque a los científicos allá se los trata muy bien. Y el profesor Amosov, al estar en el hospital, yo quise ir a visitarlo, y siempre dijo que no, porque yo debería de verlo siempre bien. Era una de las formas que él tenía bastante claro de lo que debería de ser el recuerdo que quería que yo tenga en la vida. Él citaba unas clases impresionantes, donde realmente uno llegaba con una enorme, enormes ganas de aprender, y él iba desde lo más básico hasta lo más difícil, en una forma muy sencilla, muy clara. Y él tenía esta frase que decía que el buen maestro es aquel que lo difícil lo hace fácil, y el mal maestro es aquel que lo fácil lo hace difícil, porque ni él mismo lo entiende. Una frase que encajaba perfectamente en cada una de las clases del profesor Amosov. Era impresionante ver que estudiantes de distintas ciudades del país y de las mismas universidades de Moscú iban a recibir las clases del profesor Amosov como alumnos invitados. Se participaba en un concurso para tener un número de cupos, que siempre se daba un promedio de 10 cupos, para que puedan cualquier estudiante de cualquier universidad acceder a la misma y poder escuchar al profesor Amosov. Y él dictaba cada 15 días el curso. Era una fiesta total cuando él dictaba una clase. Un maestro a quien tengo que agradecer toda la vida. Yo hice el doctorado bajo su tutoría. El tema del doctorado que yo hice fue de Interacción Ciudad de Futura. Y siempre debo de agradecer a la persona que ha permitido que yo haya llegado hasta ese nivel intelectual, que me haya formado y me haya orientado de esa manera. Así es que esta conferencia va también en memoria en el profesor Amosov, Alexander Alexander. Cuando uno va a realizar una investigación, siempre vamos a partir a través del estado del arte. No podemos iniciar una investigación como algunas personas desean hacerlo directamente yendo al proyecto. Eso no es posible. Debemos de hacerlo paso a paso. Siempre lo digo. Lo mejor en la vida es ser una persona tranquila. No hay que desesperarnos jamás en la vida. Debemos de ser pausados. Las cosas no se hacen corriendo, sino se hacen caminando, pero a paso firme. Porque si usted quiere ir directamente al edificio y aplicar, usted no conoce la fundamentación teórica. Y como no conoce la fundamentación teórica, probablemente usted va a ser casi como un robot que va a repetir las cosas que vio en algún canal, vio en algún video, y usted está haciendo las cosas como estaban ahí. Pero usted no sabe si eso estuvo bien o estuvo mal. No tiene la capacidad para poder criticar y poder entender la teoría. Entonces, en toda investigación se parte a través del estado del arte. El estado del arte nos va a permitir tener claramente cuál es el contexto mundial de todas las investigaciones que se han realizado respecto al tema que yo quiero investigar. Acá también hay que entender que todas las investigaciones no van a ser, pues, tecnológicas. Hay distintos tipos de investigaciones tecnológicas, experimentales, y hay teóricas. Entonces, yo tengo que musear bien en ese estado del arte, y ese estado del arte me va a acompañar durante toda la realización de mi investigación. Por eso que cuando estudié en el doctorado, bien claro, nos dijeron que lo que íbamos a hacer como disertación doctoral era algo nuevo para el mundo, algo totalmente novedoso como tal. Y el impacto que debería tener tendría que ser algo. Eso es lo primero que nos indicaba. Entonces, a partir de ello, uno entiende que es un nuevo aporte a la ciencia a nivel mundial. No es a nivel local, ni regional, ni nacional, sino es mundial por lo tanto. Entonces, tengo que hacer algo impactante, nuevo y moderno. Después del estado del arte donde he buceado y he encontrado información de todo el mundo respecto al tema que yo voy a investigar, voy a elaborar una metodología, voy a hacer un modelo o voy a plantear fórmulas para calcular. La metodología significa que es una investigación tecnológica. El modelo es una investigación experimental y las fórmulas una investigación teórica. siempre lo digo que la investigación más difícil es la teórica porque son a través de fórmulas donde uno va a tener que plantear nuevas fórmulas, descubrir nuevas fórmulas, reclutar fórmulas que se han tenido en el pasado, adaptarlas, colocar nuevos coeficientes, nuevos factores de corrección, en fin, es realmente muy pero muy complicado este tema de la investigación teórica. Ahí hay que tener una base demasiado fuerte en la matemática, en la física para poder ingresar realmente a esa investigación teórica. Tengo que saber matemática tan igual como los mejores matemáticos que existen a nivel internacional, igual con los procesos físicos, muy aparte de lo que yo tengo que conocer. Entonces, en los centros de investigación se ve mucho a estos investigadores que simple y llanamente están tratando de descubrir a través de ciertas fórmulas de deducciones un tiempo largo y logran encontrar un nuevo detalle a una fórmula o una fórmula totalmente nueva para un caso especial. Después de haber realizado esta segunda fase, voy a aplicar todo lo que yo ya conozco a un objeto de investigación. Este objeto de investigación viene a ser el proyecto como tal. Entonces, cuando yo voy a realizar ese proyecto, entiendo que todo en la ingeniería estructural es aplicable directamente. y voy a obtener ciertos resultados. Al obtener estos resultados, yo voy a elaborar conclusiones. Las conclusiones deben de ser porcentuales o numéricas y, como siempre lo digo, contundentes. una vez que ya elaboré mis conclusiones como tal, voy a elaborar mis recomendaciones. Las recomendaciones vienen a ser textuales, aquellas que me orientan u orientan a otras personas de una aplicación, en fin, de muchas cosas. Y algo que incorporé al Perú después del doctorado son estas líneas futuras de investigación. Cuando yo retorno al Perú después del doctorado, porque yo hice el doctorado en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú desde el año 2002, yo llegué el inicio de la época del doctorado fue el primero de septiembre del año 2001. Yo llegué el 12 de febrero del año 2002. Significa cinco meses después. Es algo que no lo busqué sino fue por trabajo, pero siempre me caractericé por ser un estudiante un poquito diferente al resto. En la época de pregrado yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil y Arquitectura de Kiev, Ucrania, y siempre también por tema de trabajo porque tenía que trabajar a veces algunos viajes. Empezaba un poco tarde el ciclo y terminaba antes de tiempo. Era un estudiante que mucho me gustó el autoestudio, me gusta descubrir las cosas por sí mismo, tengo esa de repente suerte, esa bondad que Dios me dio para poder estudiar y yo mismo autoeducar, no asistir a tantos cursos, sino yo mismo en la búsqueda de la información voy descubriendo y voy haciendo cosas interesantes. Y bueno, así fue mi época de pregrado y en el doctorado fue algo muy similar. Llegué bastante tarde y rápidamente me puse al día y logré tan igual como el pregrado salir con excelencia, es decir, la calificación más alta que se da en la Federación de Rusia que es el nivel de excelencia. Y bueno, tuve esa gran oportunidad que Dios me la brindó de ser formado fuera del país. Nunca estudié en la universidad ni maestría ni doctorado en mi país ni ni lo estudié todo en Ucrania y en Moscú, en Kiev y en Moscú. Y bueno, al retornar en el año 2005 al Perú es que empiezo a trabajar con muchas investigaciones y se plantea en las tesis que empecé a asesorar estas líneas futuras de investigación. Esta línea futura de investigación lo que es es más que todo la sinceridad del investigador respecto al tema que usted está realizando. Y esa sinceridad se basa en aceptar que lo que yo he hecho es simplemente un aporte parcial. Significa que no existen investigaciones terminales. No puedo sentirme tan orgulloso y decir de que yo hice lo último que se debió de haber hecho en esto. No, es una parte inicial de todo un proceso más largo de la vida. Y bueno, entonces se incorporaron las líneas futuras de investigación como les digo en la sinceridad del investigador respecto al tema que usted realizó y a partir de lo que usted ya hizo conoce perfectamente que se deben de hacer más cosas. Entonces, usted dice que se debería de ampliar esta metodología se debería utilizar para otros tipos de conceptos en fin. Entonces, eso es lo que se hace con las líneas futuras de investigación. Ese es el esquema que yo tengo que seguir para una investigación en estructuras. Ahora voy a iniciar explicándoles tema por tema de algunos aportes que hemos realizado a nivel nacional e internacional respecto a seis temas. En día de hoy vamos a tratar seis temas de investigación. Primero, la metodología del diseño por desempeño o por capacidad o performance. Como sabemos, esta metodología del desempeño, el objetivo principal es determinar el nivel de desempeño de la estructura. Para ello, yo parto a través de mis diagramas esfuerzo de formación del acero y el concreto para luego en mis elementos estructurales realizar los diagramas momento curvatura. Una vez que tengo mi diagrama momento curvatura, voy a idealizar las rótulas plásticas que vienen a hacer daños en los sectores determinados de la estructura. Una rótula plástica tengo que entender que es una concentración de esfuerzos que no es disipado. Como no es disipado, es ahí donde se va a generar el daño. Entonces, yo ya sé el daño, dónde va a ocurrir y en qué momento va a suceder. A través de esto voy a elaborar mi curva de capacidad y obtener lógicamente mi nivel de desempeño. En este nivel de desempeño yo voy a analizar si mi estructura está en un nivel de totalmente operacional, operacional, con seguridad de vida o cerca del colapso. Cerca del colapso no puede estar ninguna estructura. Si yo voy a diseñar un hospital debería quedar totalmente operacional. Un centro comercial operacional. Una vivienda como mínimo debería estar en seguridad de vida, pero siempre debemos llevarlo con ese tipo de diseño a nivel de operacional. Es decir, en estructuras importantes lo que se busca es que queden operativas las edificaciones, operativas como tal. Para ello trabajo con esta matriz de doble entrada que es el nivel del sismo de diseño versus el nivel del comportamiento esperado. Como les indiqué, totalmente operacional y va a depender con el sismo con el cual se va a diseñar. Generalmente se diseña con sismos raros como tal. Este fue un trabajo que se realizó en la ciudad de Trujillo donde yo radico. Ahí tenemos un sector de la ciudad denominada la esperanza, la cual está dividida en dos partes, esperanza baja y esperanza alta. Y se analizó la parte de ese sector de la esperanza, tanto alta como la baja y en cuanto a lo que es el número de viviendas o número de estructuras que se tenía que estudiar, ahí tenemos de 35.028. Pero esto no se puede estudiar de ninguna manera en la parte baja, no se puede estudiar de ninguna manera todas las viviendas. Entonces, como no se puede estudiar todas las viviendas, se tiene que hacer un muestreo. Ahí viene ya la parte probabilística. Y debo de elegir un método probabilístico que me dé el chi cuadrado, cualquiera de los métodos, que me dé un porcentaje de error de menos del 5%. Entonces, el máximo error permisible para este muestreo es del 5%. La confiabilidad es del 95%. y se empezaron a analizar las edificaciones tanto de concreto como de albañilería. Entonces, se inició el muestreo y luego, con ayuda del programa ETABS, se hizo el análisis de las edificaciones elegidas tanto del dinámico espectral como el estático no lineal. Significa que incursionamos en el diseño estático no lineal. Edificaciones hasta de cuatro niveles. Habían edificaciones prácticamente nuevas que habían sido inauguradas un tiempo muy corto como edificaciones antiguas. Se tuvo que recurrir en ese estudio a los maestros de obra que habían trabajado y hacer pues una entrevista con cada uno de ellos para saber cuál que dosificación ellos habían utilizado y luego con esa dosificación llevarlo a laboratorio para ver las resistencias. se extrajeron núcleos también de concreto para poder determinar su resistencia calidad del acero igual y se llevaron a los ensayos lógicamente. Entonces acá tenemos los análisis y los resultados en cuanto a lo que son desplazamientos y vemos que para un factor de 0.10 no pasaban en algunos pisos y solamente en uno para un factor de 0.25 y de 0.45 como tal. Ahí están las rótulas plásticas y el proceso del control de distorsión. Nuestra torma trabaja muy bien en el control de distorsión porque es la forma como se controla para poder distinguir de una edificación que sea estable y una edificación que pierda la estabilidad y que llegue al colapso. Entonces la distorsión siempre lo llevamos con un desplazamiento inelástico con la intención de ver el punto de quiebre donde ya la estructura empieza a fallar o va a empezar a fallar y vamos a tener lógicamente que intervenir porque si tenemos una distorsión que ya está en el caso del Perú cerca de 7 sobre mil ya nos deberíamos estar preocupando porque podría presentar un mal comportamiento ante un sismo severo más aún que estamos con un silencio sísmico en la zona norte donde yo vivo y podría ocurrir un sismo muy severo en esta zona entonces la inversión en la educación en la vivienda como siempre lo digo uno invierte ahorra toda una vida para poder tener una propiedad y esa propiedad de ninguna manera puede ser vulnerable ante un sismo severo como tal que pueda ocurrir acá tenemos los distintos espectros para los distintos factores de zona que habíamos visto y vemos cuántos pasan y cuántos no pasan para los distintos valores de seta el resultado final que tuvimos puede que el 54% de las viviendas de las viviendas de las edificaciones de esta zona tenían una vulnerabilidad alta incluido algunas edificaciones totalmente nuevas que por carga vertical trabajan tranquilos pero ante un efecto sísmico tendríamos graves problemas vulnerabilidad media un 20% y vulnerabilidad baja solo un 26% como tal entonces eso nos lleva a la reflexión de que si las universidades son centros de investigación y son centros de generación de conocimiento no solo de transmisión de conocimiento sino de generación de conocimiento deberían de estar un poco más cerca de lo que es netamente el contexto social es decir ayudar a través de gremios como los colegios profesionales de ingenieros de arquitectos para presentar detalles estructurales de edificaciones sismo resistentes de bajo costo para esas zonas un poco de sectores donde realmente la economía es un poco baja eso deberíamos de hacer como colegios profesionales como universidades de estar cerca de la sociedad brindarles los estudios y no hacer cuantificación de daños estudios donde vamos a verificar realmente los daños de las estructuras después de un sismo no al revés debemos de ir a la etapa de la prevención la etapa de la prevención significa que nosotros deberíamos de hacer así como se hizo este estudio y determinar las viviendas y luego de tener ya un porcentaje estudiadas más de dos mil viviendas en ese caso ir lógicamente a los propietarios y hacerles una propuesta técnica de mejoramiento de su estructura un reforzamiento como tal no estamos hablando de técnicas modernas sino estamos hablando de reforzamientos convencionales convencionales y esas personas lógicamente que van a acceder porque se trata de un una opinión técnica bastante sólida y bien fundamental el segundo bloque que yo quiero hablarles es acerca del amortiguamiento en edificaciones de concreto armado nuestras normas trabajan con el 5% para el amortiguamiento en el año en el año 2010 en la universidad peruana de ciencias aplicadas la UPC de la ciudad de Lima donde yo trabajé nueve años se hizo un conversatorio en la escuela de posgrado en la cual participé y fue el encargado de dar todas las conclusiones de todo el evento donde participaron especialistas muy renombrados de Alemania de Estados Unidos también de México y del Perú y Colombia y bueno nos reunimos y uno de los temas que se estudió fue este sistema de muros de utilidad limitada este sistema se empezó a construir en gran escala en el Perú después del año 2000 que son muros delgados de 10 centímetros de espesor y son es un sistema que nos permite un ahorro considerable de hasta el 50% en cuanto a costo y también en cuanto a tiempo entonces comparado con el sistema convencional de albañilería es un sistema rentable y las personas que desean tener una vivienda lógicamente que van a acceder a la misma con mucha facilidad por lo tanto este sistema ha sido preferido en esos sectores de E donde estos muros todos son muros estructurales importantes significa que van a aportar van a soportar la carga vertical durante todo el tiempo y al mismo tiempo en el sismo van a aportar rigidez lateral aportan rigidez lateral y permite que la estructura trabaje correctamente las distorsiones o derivas que se opine con este sistema son muy bajas de 2 por 1000 3 por 1000 y la norma permite para este caso 5 sobrevive es decir pasan holgadamente todos los controles de distorsiones sin embargo ya hay investigaciones pasadas un ingeniero bastante reconocido y un gran amigo personal me refiero al ingeniero de San Bartolomé de la Universidad Católica de Quintal Descanse un gran amigo mío él investigó mucho acerca de estos sistemas y él planteaba pues de que tendría que hacerse algunas modificaciones en alguna de las conversaciones que tuvimos él me comentaba que era importante cambiar el factor de reducción para este sistema y plantearlo a un R igual a 3 la norma peruana plantea un R igual a 4 y él decía no porque estos sistemas fallan por sismos de larga duración e intensos y efectivamente en ese conversatorio se trató de calibrar y llegamos a la calibración de este sistema del 2% que coincidía con datos experimentales del profesor San Bartolomé al bucear nos dimos cuenta en la parte del estado del arte como siempre debemos de ir por ese lado nos dimos cuenta pues que en otros países en la universidad de San Diego en California ya desde el año 2005 se tenía ensayos con amortiguamientos menores al 2% en Sudamérica ya el profesor Roberto Aguiar un gran amigo personal también había planteado un amortiguamiento por el orden también del 2% y buceando en más investigaciones en el Japón también en Europa nos dimos cuenta pues de que efectivamente todos estaban rondando por un porcentaje de aproximadamente entre el 2% y el 4% y nadie estaba aportando el 5% como acá pues bien utilizando la calibración y entendiéndose que las normas trabajan con el 5% tuvimos que procesar los registros y acoplar a un nuevo espectro de diseño basado en el 2% de amortiguamiento y ahí utilizamos el programa siglosignal en esa época la versión 4 procesamos toda la información y acá tenemos ya la calibración la calibración del del espectro C de la norma peruana el cual hasta hoy en día es de 2.5 para el 5% y para el 2% debería ser de 3.5 de 3.5 ahí está la ecuación matemática en la parte inferior que describe este nuevo valor como tal entonces ahí tenemos los espectros tanto del 5% como del 2% y la edificación con el 5% y con el 2% con el 5% como es lógico ahí tenemos las distorsiones tanto en X como en Y está por el orden menos del 4 por mi y cuando pasamos al 2% ya superó en la dirección X el 5 sobre mi y en la dirección Y el 4 sobre mi es decir se incrementó notoriamente con esa ese cambio del amortiguamiento entonces es un tema que hay que seguir investigando que hay que seguir trabajando mucho en esa línea como tal la tercera parte de esta conferencia es el tema de la durabilidad estructural cuando hablamos de durabilidad estructural siempre nosotros vamos a entender que es la calidad del concreto pregunta a cualquier ingeniero y le dice durabilidad es la calidad del concreto a mayor resistencia a mayor durabilidad a mayor rigidez mejor mayor sección en esa dirección mayor rigidez y a durar mucho más ante los is es lo primero que le van a responder y entonces nos olvidamos un poco de que la durabilidad no solamente son esos factores la durabilidad tiene que ver con todo el medio externo con lo que está expuesta la estructura como tal los ataques químicos que se van a producir es decir el eje prima c no es todo con lo cual yo tendría que ver un tema de la durabilidad este tema de la durabilidad empezó un trabajo en el instituto Eduardo Torroja de España hace mucho tiempo y elaboraron a través del comité elaboraron el manual durar el manual durar se llama durabilidad de las armaduras ahí se habla muy claro de lo que es el tema de la durabilidad en estructuras de concreto vistas lógicamente desde el punto de vista de comportamiento del material pero también vistas desde el punto de vista estructural los invito a revisar el manual durar entonces cuando tengamos una estructura una edificación como tal el tiempo de vida útil de la edificación debe ser de mínimo 50 años 50 años debería ser el tiempo que debe durar esta edificación en pie y no debe necesitar ni reforzamiento por más que existan sismos severos pero eso no ocurre pues en la vida de nuestros países y se ve pues que se empieza a reforzar una edificación ya con un tiempo bastante corto como tal porque empiezan a ver a existir pequeñas fisuras luego gritas y ya las personas empiezan a preocuparse y llaman al ingeniero para que haga una evaluación y un mejoramiento de la estructura entonces el tiempo de vida útil debería de ser de 50 años para una edificación es ahí donde yo debería de hacer la evaluación y la evaluación me va a permitir lógicamente que el concreto ha bajado su resistencia y con la misma estructura que yo tengo se mantendrá en pie por carga vertical pero por sismo ya puede necesitar un reforzamiento es ahí donde yo voy a trabajar y se llama vida residual mejoro y esa curva que va ahí como lo vemos decayendo hasta llegar al estado límite último se va ya no va a ser en caída libre prácticamente sino se va a mejorar notoriamente y va a permitir el uso por un número de años un poco mayor a lo que ya se tenía o se veía que iba a prestar la edificación estamos hablando de edificaciones en zonas de alta sismicidad como acá en el año 2004 cuando yo estaba haciendo el doctorado en la ciudad de Moscú ocurrió el colapso del parque de agua de dicha ciudad colapsó el Transvaal Park como se le llamaba y perdieron la vida 36 personas colapsó en la cubierta de estructura metálica para tener una idea en el mes eso fue en el mes de febrero 14 febrero del año 2004 para tener una idea el invierno allá en Rusia es bastante fuerte y muy crudo estamos hablando de que ya a partir de noviembre se siente el frío probablemente la primera caída de nieve será los primeros días de diciembre o finales de noviembre y ahí empieza todo un invierno crudo muy duro hasta aproximadamente los primeros días de abril fines de marzo primeros días de abril ahí terminó el invierno entonces son varios meses aproximadamente cuatro meses donde es un frío bastante fuerte en el mes de febrero por esa fecha ustedes verán las personas que están ahí trabajando para poder rescatar a los que se habían quedado atrapados en esa época debe de haber estado un frío aproximado de menos 20 grados significa un frío bastante crudo y las personas en invierno en la Federación de Rusia las ciudadanas rusas se acostumbraban en esa época a ir a otros países a veranear en la época de invierno y retornaban a la Federación de Rusia Moscú bastante bronceadas y uno decía ¿dónde habrá sucedido eso? y uno acá muriéndose de frío bueno y así era hasta que se les ocurrió construir este tipo de parques de agua Transval Park parque de agua donde había piscinas con pequeños movimientos hidrodinámicos para hacer como unas pequeñas solitas como tal y bueno vino se cayó y no ocurrió ni sismo no ocurrió absolutamente nada no ocurrió nada y colapsó la cubierta y fallecieron 36 personas como les había indicado y las personas salían de este parque de agua salían descalzos porque estaban con ropa de baño debido a que habían estas piscinas y esas piscinas y había bronceado artificial en la misma era un parque de diversiones en pocas palabras cerrado donde las personas iban a divertirse en familia pasar momento agradable pero no sabían que realmente existía este problema en la estructura porque entonces se determinó y bueno iban a broncearse ahí en el parque de agua funcionaba ya varios meses estuvo funcionando tranquilamente no pasó nada las personas iban cotidianamente disfrutaban hasta que colapsó entonces el alcalde de la ciudad le pidió a la universidad donde yo hice el doctorado que realice sea una de las instituciones que hagan le llamaron el diagnóstico estructural del parque de agua para determinar y ver cuál ha sido la causa del colapso del mes la dirección de esta evaluación recayó en mi tutor en el profesor Amorso Alexander Alexander y él me llamó y me dijo sabes qué yo quiero que trabajes conmigo junto con otras personas entonces oye acepté gustoso con mi tutor una persona maravillosa jamás podía decirle que no y bueno se evaluó la cubierta tenía una forma gauss positiva en la parte superior y gauss negativa en la parte inferior se utilizaron distintos programas para el modelo ANSI Vira Estadio SCAR como tal al mismo tiempo se hizo los tipos de análisis tanto estático como dinámico se incorporó al suelo de fundación la interacción suelo-cultura se hicieron estudios mecánicas de suelos como tal estudios fotográficos también para determinar en algunos puntos todavía estaba en pie para determinar cuál había sido la desviación si realmente coincidía con el proyecto original no coincidía había problemas en construcción en fin se hizo el análisis de vibraciones de la estructura pensamos que se podía tener problemas de viento porque el viento es bastante fuerte en la federación de Rusia problemas de sismo no había existido pero se hizo controles por sismo con los movimientos y los dinámicos del agua también y absolutamente no había ninguno de estos problemas se incorporó por primera vez el tema de la no linealidad tanto la física como la geométrica se extrajeron núcleos se analizó la degradación en el tiempo del concreto y en cuanto a lo que es la geométrica desplazamiento de formación se analizaron también con el programa ANSI las conexiones pudo haber existido problemas como la temperatura externa es muy fría y la temperatura interna es calor prácticamente puede haber existido esa variación y ahí hay dilataciones en las uniones se revisaron las uniones metálicas absolutamente no existían estos problemas como tal luego se tuvo que medir las deformaciones que se tenían versus lo que se había obtenido en forma topográfica y con el programa y la memoria de cálculo estaban por el mismo orden eso garantizaba que el programa ANSI con el cual se estaba trabajando y el resto de programas eran bastante confiables luego se analizaron los esfuerzos con la degradación en el tiempo con la no linearidad física porque siempre va a ir en un proceso de degradación tampoco existían problemas por último se pensó la interacción sobre la estructura puede ser el tema de interacción asentamiento que haya ocurrido que haya permitido perder estabilidad y el probable colapso continuo de todos los elementos se hizo el modelo elastoplástico de Brager y Prager y para nada no ocurrió tampoco el tema de interacción por primera vez se incorporó el efecto de triangulación y no se había tenido ningún problema con la interacción suelo estructural finalmente se analizó que el problema había sido para la pérdida de estabilidad las denominadas deformaciones plásticas que habían alcanzado el 19.8% lo cual generó que todo esto colapse a través de fisuras subradiales en la cubierta desplazamientos muy grandes y el colapso progresivo fueron en total tres instituciones la universidad donde yo estaba haciendo doctorado una universidad americana muy prestigiosa y un centro de investigación muy prestigioso en la ciudad de Moscú los tres coincidimos con los mismos resultados y al final fue lógicamente sancionado la empresa de por vida fue retirada no podía trabajar más en la operación de Rusia era un consorcio internacional también los profesionales uno de ellos un arquitecto muy famoso que se habían hecho parte del diseño en su empresa porque tenía ingenieros estructurales que trabajaban ahí hicieron este tipo de diseño y se habían hecho en total seis parques de agua todo esto se paralizó completamente se paralizó y aunque no lo crean al arquitecto se le retiró su licencia de ejercer la profesión en la federación de Rusia es decir decisiones muy drásticas una reparación civil demasiado alta y lógicamente cárcel como acá bueno son distintas las realidades como acá pasamos al punto número cuatro interacción suelo estructura cuando hablamos de la interacción suelo estructura estamos hablando del trabajo conjunto suelo cimentación y superestructura es decir el esquema que estamos visualizando ahí lógicamente que la interacción suelo estructura es algo real no existe el empotramiento perfecto que se adoptan en las normas en las edificaciones eso es irreal todo se mueve durante un sismo la cimentación también el edificio también todo se mueve y bueno entonces al desplazarse esas grandes placas se supone que nos vamos a desplazar también como estructuras independientes y empezó este tema de la interacción a partir del profesor Winkler en el siglo 18 luego en el siglo 19 vino el profesor Pasternak el profesor Leontiev el profesor Blasov vino el profesor Barkan vino el profesor Iliche vino una serie de investigadores en el mundo que trabajaron y trabajan hasta hoy en día algunos de ellos que todavía viven en este tema de la interacción suelo estructura he realizado la tesis de doctorado en interacción suelo estructura he escrito a la fecha tres libros de interacción suelo estructura un libro de interacción con zapatas el otro libro con plateas de cimentación y el otro libro con pilotas tres libros de interacción suelo estructura como tal asesoran muchas tesis de pregrado de maestría y de doctorado en interacción suelo estructura no solo en el Perú sino también en el extranjero y siempre se ha tenido en mente que en algún momento se incorpore en la norma peruana de diseño de sismo resistente nosotros como país siempre y generalmente todos los países latinoamericanos esperamos que los americanos generen una norma para luego nosotros adaptar dicha norma a nuestra realidad con los factores modificados eso es lo que habitualmente hacemos y bueno entonces todavía no se incorpora la interacción suelo estructura pero si se incorpora un párrafo en la norma peruana que indica que se puede considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente es decir deja bajo criterio del ingeniero estructural de poder o no considerar la interacción suelo estructural si nos vamos a un país vecino caso Bolivia tiene en su norma el tema de interacción sobre estructura con el modelo del profesor Wilson pero si nos vamos a los países industrializados la Federación de Rusia tiene en su norma el tema de interacción sobre estructura desde el año 1987 ellos en la actualidad son pioneros en el mundo en este tema de interacción sobre estructura desde hace muchos años son pioneros en el mundo Estados Unidos en su norma lo incorpora en el año 2012 el tema de interacción sobre estructura esperamos en algún momento que en los códigos sudamericanos latinoamericanos se incorpore el tema de la interacción sobre estructura que es un trabajo conjunto ya el suelo deja de ser un factor y se convierte en un elemento que participe en todo este campo como tal si nosotros revisamos el contexto internacional nos daremos cuenta que en el año 2005 fue creado el comité TC38 de interacción sobre estructura luego en el año 2011 pasó a ser el comité TC207 de interacción sobre estructura que pertenece a la sociedad internacional de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica el director o presidente durante tres periodos consecutivos fue el profesor Vladimir Ulitsky y fue una de las personas que avaló mi desafiación doctoral firmando y sellando que yo merecía el grado de doctor realizar el doctorado en Moscú en la universidad donde yo hice y generar en la Federación de Rusia es muy diferente el comité científico que nos evalúa son 21 científicos del más alto nivel de todo el país que se reúnen ese día para poder evaluar el trabajo que uno ha realizado pero ello se envía a los pares que van a hacer la revisión uno de ellos fue el profesor Ulitsky el otro que tuve como revisor fue el profesor Ilitsky presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica de Sueños en Ingeniería Geotin y bueno ellos revisan todo el tema de la disertación doctoral y se envía aproximadamente 140 científicos del mundo para que puedan dar una opinión técnica de la disertación doctoral que uno tiene y que le está presentando para obtener el grado doctor viene una primera defensa en la cátedra una segunda defensa en la universidad y una tercera defensa ante este comité de 21 científicos ese día se abren todas las observaciones que llegan del mundo entero respecto a la disertación doctoral que uno realiza ahora es mucho más fácil a través de internet la universidad lo publica y una vez que han llegado dichas observaciones ese día aproximadamente un promedio de 4 a 5 horas es que uno defiende su disertación doctoral expone y el resto es tiempo de preguntas levantamiento de observaciones en fin es una avalancha como tal después de 4 o 5 horas que se termina todo ese proceso es que deliberan y recién retorgan el grado de doctor o se lo rechazan como tal y pasa un comité de acreditación superior que son los 7 más grandes de la federación de Rusia y ellos todavía tienen la opción de indicar que no mereces el grado doctor es todo un proceso bastante grande y bastante intenso y bueno tuve el enorme privilegio de que el profesor Litti y el profesor Litcho hayan avalado mi disertación doctoral uno de mis opositores fue el profesor Nikolaj Nikolaj Vich Sharpashenko que fue el creador del método de elementos finitos la otra persona que fue también uno de mis oponentes el profesor Leonti que es el creador del método de refriés variable para la interacción estática sobre la estructura también tuve como opositor al profesor Sarciana Kovigimovich quien es el responsable hoy en día del monitoreo construcción y mantenimiento de todas las centrales nucleares de la Federación de Rusia especialista número uno en ese tema de diseño de ese tipo de edificaciones también ha participado en diseños especializados en el metro en ampliación del metro en la ciudad de Moscú subterráneo como acá pues bien el profesor Ulisky lo dirigió durante tres periodos consecutivos un personaje considerable número uno en el mundo de la interacción sobre la estructura y hoy en día lo dirige el profesor que es su sucesor del profesor Ulisky en la parte inferior ustedes pueden observar lo que es el comité técnico su página web para que puedan ver los lineamientos de la interacción sobre la estructura al mismo tiempo los invito a bajar en procedimientos y lecturas que aparece ahí en inglés usted puede bajar libros en inglés de interacción sobre estructura teniendo ya la dirección de la web usted va a bajar los libros y ahí tenemos cuatro libros como tal que usted puede descargarlos libremente él es el profesor Ulisky el profesor Ulisky es el gerente de esta empresa de georeconstrucción que es una empresa líder en interacción sobre estructura en la federación de Rusia y una de las más importantes en el mundo en este tema ellos tienen un programa el profesor Ulisky creó el programa con el profesor Ulisky y el profesor Shashkin el programa PayModels para interacción sobre estructura el cual está lo pueden descargar antiguamente se podía descargar y hoy en día lo pueden descargar bajo un correo que le van le dirigen al profesor Ulisky o al profesor Ulisky o al profesor Shashkin y ellos le van a dar el enlace para que usted pueda descargar en su computadora él es el profesor él es el profesor y dicho el presidente de la sociedad rusa de mecánica de suelos ahí tenemos los distintos trabajos que ellos realizan en esta web es el centro de investigación en honor al profesor Gersevano el profesor Gersevano para los rusos es el padre de la feoteína se realizan investigaciones documentos normativos normas como tal proyectos juicio de expertos construcciones subterráneas edificios de gran altura reconstrucciones conservación del patrimonio intervención en edificaciones patrimoniales y en suelos fríquios como tal en época de invierno los suelos son bastante fríos en la Federación de Rusia trabajos especiales que realiza otro de los genios vivientes de la interacción sobre estructura es el profesor Ter Martino Cien profesor y jefe de la cátedra de mecánica de suelos de la universidad donde yo hice el doctorado él trabaja mucho con el programa Midas en cuanto a lo que es la interacción sobre estructura y dicta muchos cursos a nivel internacional relacionados con la interacción sobre estructura y bueno humildemente mi persona que hemos trabajado en muchos proyectos de interacción sobre estructura hay muchas investigaciones que ustedes pueden encontrarlas en la parte inferior está la dirección de mi blog y pueden descargar libremente distintos trabajos libros como tal las normas van al uso de los coeficientes de rigidez los coeficientes de rigidez de traslación elástico uniforme compresión elástico uniforme compresión elástica no uniforme y traslación elástica no uniforme es decir no van por la forma geotécnica sino por la forma estructural de aplicación directa a través de coeficientes de rigidez y de modelos validados científicamente por la comunidad en cuanto a los periodos de vibración con la interacción sobre estructura lo que se espera es que se incrementen los periodos de vibración como es lógico la cimentación se mueve y el edificio se va a mover mucho más entonces va a ser más agresivo para el control de distorsión del entrepiso los desplazamientos también se van a incrementar como tal las fuerzas internas se van a reducir las fuerzas de diseño se van a reducir eso se logra con la interacción la optimización estructural también con la interacción sobre estructura se puede determinar el espesor adecuado para la cimentación muy aparte que se hace el control por funcionamiento también también el efecto de interacción te da esa opción por ejemplo acá tenemos un espesor para una platea de 40 centímetros nos sale fuerzas cortantes mayores de 50 mayores y de 60 solamente dos modelos que cumplen con que es menor significa que esos modelos sí son válidos me refiero al modelo de la norma rusa y el modelo del profesor Barkham el profesor Barkham fue profesor en la universidad donde yo hice el doctorado fue el jefe de la cátedra de mecánica de suelos un genio que se nos fue y que su libro sigue hasta hoy en día siendo muy vigente de dinámica de suelos y cimentaciones el cual está traducido a varios idiomas en el mundo 60 idiomas en total se puede leerlo en inglés coloca Barkham DD y él le coloca en inglés lo que es dinámica de suelos y cimentaciones y ahí lo va a encontrar y bueno con la interacción suelotructura también se puede ver los picos que van a existir para la aparición de rótulas plásticas a través de los esfuerzos de destrucción del profesor Baumises ahí tenemos antes del primer entrepiso no existe efecto donde hay picos altos el mayor esfuerzo es en el suelo en el contacto con la cimentación con el suelo ahí vamos a tener los esfuerzos más altos y acá podemos ver que ya no ahí tenemos que en la columna del primer piso antes de llegar a la viga tenemos ya una probable aparición de rótula plástica similar a lo que estamos observando rótula plástica daño en ese sector esta fue una investigación que se realizó en la universidad peruana de ciencias aplicadas donde se tenía cinco torres la torre C era de muro de utilidad limitada una garganta con una losa de transferencia y se analizó como había ocurrido el sismo de Chile se incorporó un valor de zona sísmica amplificamos hasta 0.60 el amortiguamiento se consideró del 2% y muros agritados del 50% incorporando a todo ello se tuvo que el presupuesto inicial de la obra utilizando los factores de seguridad nos daban un orden de 71 toneladas de cero y a través del análisis considerando la interacción muros agritados y amortiguamiento del 2% cerca de 70 toneladas es decir estaba bastante cercano al presupuesto con los factores de seguridad la interacción es mucho más certero que cualquier tipo de análisis convencional también te permite verificar la distribución de la energía en el tiempo de la edificación acá tenemos la energía de entrada color azul la energía de color rojo que es de la edificación su energía que disipa los elementos estructurales color verde es la energía que disipa netamente el suelo como tal se va a reducir desplazamientos considerando la disipación de energía y las fuerzas de diseño también te puede controlar el efecto de alabeo en losas por ejemplo para esta edificación en el último piso donde el alabeo significa que dos nudos en una diagonal se levantan y los otros dos nudos en la otra diagonal van a descender ese es tema de alabeo y ahí se produce la fractura en las esquinas de las luces esta fue una investigación que yo participé en un doctorado de Irán con un consultor internacional que se llamó sucesito doctoral edificio rígido suelo flexible se utilizó el sismo de BAM ahí están los espectros de courier del sismo de BAM del año 2013 en Irán y se determinaron en total fueron seis edificaciones una de ellas un reactor nuclear este reactor nuclear está modelado por el programa ANSIS se puede observar las deformaciones plásticas en la zona de contacto con el suelo como para eso hace la interacción suelo-estrucular como punto número cinco de esta conferencia les voy a compartir el tema de disipadores de energía acá tenemos disipador viscos es uno de los tipos de disipadores que lo que va a hacer es controlar la vibración la distorsión incrementando el amortiguamiento estos disipadores trabajan con un pistón y van a trabajar en tracción y compresión anteriormente los arquitectos no daban autorización para el uso de estos dispositivos hoy en día se ha visto que trabaja muy bien con la arquitectura como el proyecto que se está observando hay una relación directa entre la escritura y la arquitectura perfectamente se acopla y vamos a tener escrituras lógicamente más seguras de eso se trata acá tenemos que este tipo de dispositivos en la foto inferiores del aeropuerto Jorge Chávez colocado en Lima Perú en forma de tipo Chevron se puede colocar en diagonal Chevron como la que estamos viendo con los disipadores debajo de las vigas también en Chevron directamente en las barras distintas formas hay para poder colocarles y bueno se optó por esta forma por la eficiencia del 100% en cuanto a lo que es el uso de estos dispositivos dispositivo de fluido discoso como tal este dispositivo permite disipar la energía entre un 20 y un 40% te va a reducir las fuerzas de diseño en cuanto a los elementos te reduce volúmenes de concreto de acero te va sobre todo se utiliza para poder diseñar edificaciones que queden operativas o sismo severo de eso se trata con estos dispositivos ahí tenemos la experiencia de dos edificaciones en el Perú el aeropuerto Jorge Chávez la torre central fue construida en el año 1963 antes de en ese año no había norma de diseño sismo resistente en el Perú y en el año 2007 cuando ingresó la nueva administración se hizo lógicamente un estudio de esta de esta torre central para ver si realmente ante un sismo podría tener fallas porque un aeropuerto tiene que quedar operativo por sismo y bueno se vio que había un déficit de cerca del 40% de disipación de energía y se tomó la alternativa de poder incorporar los disipadores de fluido viscoso otro proyecto realizado en el Perú es este de acá de la empresa Ferpal en Lima Perú también con disipador de fluido viscoso el proyecto de abajo fue diseñado por ingeniero el proyecto de arriba del aeropuerto fue diseñado por ingeniero Casabón y el proyecto de abajo Ferpal por ingeniero Julio Rivera Facebook de Perú ¿en qué se basan? se basan en un balance de energía esta energía una parte de energía como hemos visto es disipada por el dispositivo el disipador los disipadores y los aisladores son sistemas pasivos de disipación hay sistemas activos híbridos semiactivos como acá es decir en este tipo de sistemas todavía estamos en forma incipiente se podría decir relacionado con lo que es el uso y la aplicación de estos dispositivos ya se han hecho ya varios proyectos pero todavía nos falta mucho por aprender mucho por innovar mucho por aplicar y es un universo grande en el cual deberíamos de ir poco a poco trabajando generalmente nos hemos detenido en los disipadores y en los aisladores en disipadores en el desluido viscoso y en el de fricción y en los aisladores en el desnúcle de plomo y en el de bajo motivamiento y nos falta un universo mucho más grande de poder abarcar como tal entonces es un tema abierto para las investigaciones y los jóvenes y los maestrantes y los doctorandos deberían de trabajar en estos temas por ejemplo en aislamiento lo que es el tema de la interfase cuál es la energía que entró cuál es la energía que salió cuál es la ecuación matemática que vamos a tener ahí cómo es que podríamos validar toda esa teoría es decir es un universo grande y en disipadores igual hay que ir también a los disipadores y los aisladores de bajo costo porque no todos tienen la opción de poder adquirir estos dispositivos con costos demasiado altos entonces para una edificación me sale mucho más costoso un 3-5% y lo viro como inversionista y digo mejor no lo voy a proyectar no voy a diseñar con este dispositivo voy a reducir mejor con mi estructura convencional porque me sale mucho más rentable pero lo importante es la seguridad entonces también para edificaciones de interés social de personas de bajos recursos económicos se podrían utilizar aisladores y disipadores de bajo costo es ahí donde está el interés de la aplicación de la creación de estos dispositivos como tal pues bien ¿de qué dependen estos dispositivos? el de ruido viscoso depende de velocidad los ritos elásticos de velocidad y desplazamiento y los histeréticos de clasificación y fricción de desplazamiento la fuente es la norma americana ASCE 710 el dispositivo no es todo es solamente una partecita como estamos viendo y el otro es un brazo metálico que tengo que diseñar tiene una rigidez K la conexión de la capela externa de la esquina también voy a tener que ver los pernos que voy a colocar todo ello el brazo metálico me aporta rigidez el disipador me aporta amortiguamiento esta es la ecuación general para el disipador de fluido viscoso fuerza igual coeficiente de amortiguamiento por velocidad elevado al exponente de velocidad como tal y como les había indicado se basa en el amortiguamiento es decir su función principal es incrementar el amortiguamiento si yo incremento el amortiguamiento en el gráfico superior podría observar de que si yo incremento el amortiguamiento estoy reduciendo el desplazamiento y si él trabaja se trabaja con acelerogramas con registros de aceleración versus tiempo estos registros se van a tener que escalar al espectro de diseño porque es un registro que no está escalado al espectro y en la parte inferior ya se escaló al espectro de diseño como tal entonces tengo que escalar como tal y obtengo sus características del dispositivo cuando obtengo ya todas las características acá tengo para los cuatro tipos de dispositivos el viscoso el viscoelástico el de fricción y el de plastificación tengo que ver cuál es su balance de energía ese balance de energía que habíamos visto anteriormente acá tenemos el edificio y sin el disipador está esforzado al máximo como tal con el disipador ya vemos de que se fuerza menos con una influencia mucho menos todavía y tengo que verificar el lazo histerético de dicho disipador este es un proyecto de Chiclayo en una ciudad norteña del Perú una ciudad norteña y bueno tenemos acá el trabajo de todos los disipadores muy bien excepto de la primera planta y este disipador no estaba trabajando como un disipador viscoso como los otros sino como viscoelástico cambiamos la configuración previa consulta con el arquitecto y ya se trabaja como un disipador viscoso me va a reducir como habíamos indicado en el gráfico superior se logra observar claramente me va a reducir lo que es las fuerzas internas y en el gráfico superior me va a incrementar los me va a reducir los desplazamientos me reduce desplazamientos me reduce distorsiones y me reduce fuerza del centro todo ello hace disipador luego tendré que cotizar y acá tenemos para una cotización lo tengo que agrupar por niveles de fuerza cuántos dispositivos son de tales niveles de fuerza lo que se importa generalmente son de 110 kips de 165 kips los agrupo y lógicamente que cotizo el costo de estos dispositivos oscila entre 6 mil a 8 mil dólares como tal y como última parte vamos a ver el tema de los aisladores de la base específicamente el de núcleo de plomo acá tenemos el sistema de aislamiento por núcleo de plomo lo que me va a permitir es que el edificio se va a mover como un bloque y lógicamente que me va a reducir notoriamente la distorsión de trepisos por lo tanto los daños van a ser prácticamente nudos como tal si tengo distorsiones similares es como un bloque rígido que se está moviendo entonces me va a reducir daños es un sistema preferido y que se ha adoptado en el caso de la norma peruana para poder incorporar en hospitales de gran importancia para proteger todos los equipos que están en el hospital y de esa manera de que los pacientes posismos se puedan atender tranquilamente en los hospitales ahí tenemos el ducto de plomo está en el centro tenemos la goma la plancha de acero me va a incrementar el amortiguamiento entre un 15 a un 30% acá tenemos distintos proyectos de aisladores en el caso de el edificio de graña y montero una empresa importante en el país se tiene el desnúcleo de plomo que desacopla el nivel mejor dicho la superestructura de la superestructura incluyendo los órganos en el edificio multifamiliar madre se utilizó aislador de alto amortiguamiento en la universidad tecnológica se utilizó núcleo de plomo también en la universidad nacional de ingeniería en lima también se utilizó núcleo de plomo y hay muchos proyectos con aisladores en el país la función del trabajo como les había indicado es simplemente como un bloque rígido este bloque rígido se va a desplazar se va a mover y me va a permitir reducir las distorsiones de entrepiso notoriamente daños mínimos como tal los aisladores el que más se usa es el de núcleo de plomo pero también hay de bajo amortiguamiento y de alto amortiguamiento ahí está un corte del aislador el núcleo de plomo las planchas de acero y la goma se calcula cuál es el diámetro del núcleo de plomo cuál es el diámetro del aislador cuál es el número de capas que se van a tener y la goma como tal ahí tenemos la plancha base y también tiene una plancha superior conectada lógicamente a un pedestal que va a la cimentación y hacia arriba a la losa cero hay una losa cero como tal debemos también de entender que se tiene que considerar una altura mínima para poder ingresar y verificar el estado de los aisladores la altura mínima recomendable es de dos metros para poder lógicamente una persona ingresar y trabajar libremente en este sistema se va a permitir reducir distorsiones y aceleraciones hasta un 75% como tal también las tuberías hay que hacer las pruebas dinámicas para poder determinar que sus desplazamientos sean muy similares a lo que es netamente la estructura y que no quede pues el edificio inoperativo en cuanto a lo que son las instalaciones esta es una tesis de doctorado en la Universidad Nacional de Ingeniería de Moscú donde se hizo el esquema de aislamiento y luego la posterior comprobación a través del método de elementos finitos con el mismo programa ANSIS y ver la confiabilidad experimental versus el análisis computacional vemos que los resultados en frecuencias son muy similares como tal y la rigidez dinámica también es bastante similar que se va a tener entonces da la confianza de este estudio versus el uso de este tipo de aislador este ya no fue un aislador con núcleo de tromo sino simplemente con láminas y caos creo que se utilizó para otro proyecto se utilizó un sismo muy severo que ocurrió en la antigua Unión Soviética el sismo de Spittag en la República de Armenia ahí tenemos las aceleraciones el edificio mismo proyectado como tal de 20 pisos los periodos de vibración que yo voy a tener con el sistema aislado siempre van a ser mayor que 2 segundos siempre van a ser mayor que 2 segundos ya entonces son periodos altos los que vamos a tener como tal miremos acá un gráfico de la aceleración en la parte alta del edificio sin aislador que es el color azul la aceleración en la parte alta pero con aislador que es el color naranja y la aceleración de entrada en el suelo que es con color rosado podemos apreciar que realmente se tiene una aceleración menor hasta en la parte alta habiendo utilizado el sistema de aislamiento sísmico en la base acá tenemos la reducción de las fuerzas de diseño podemos apreciar con color azul el momento flector sin aislamiento y con color rosado el momento flector con aislamiento reducción notoria en cuanto a lo que son fuerzas de diseño y para terminar les comparto este mensaje del profesor Leonti el profesor Leonti Nicolai Nicolai Vich yo tuve la la el gran privilegio de haberlo conocido un genio de talla mundial el creador del método de rigidez variable para la interacción superestructural él era el jefe de la cátedra cuando yo llegué yo lo conocí al profesor Leonti cuando tenía 84 años de edad una persona de 84 años de edad en mi país ya está descansando en casa reposando totalmente allá los científicos con el profesor Shafashnikov ya cumplió 100 años y sigue trabajando en la universidad no porque necesite sino porque simple y llanamente es la pasión y ellos pueden dirigir grupos de investigación con esa edad no tienen problemas de pérdida de memoria ni nada por decir son personas 100% óptimas para cualquier trabajo de investigación y él era el jefe de la cátedra una persona muy bondadosa muy buena y recuerdo que un día yo llegué y le dije profesor disculpe quiero conversar con usted y me dijo pasa hijo que tienes le dije profesor mire lo que pasa es que yo varios días estoy soñando con mi disempleación doctoral y lo raro es que yo sueño con la disempleación doctoral y algo que no pude terminar el trabajo el día anterior en la disempleación en el sueño me aparece la respuesta y qué tengo que hacer y eso para mí es algo muy raro en mi país se dice que una persona está yendo por mal camino en cuanto a lo que es su salud mental y él me dijo tranquilo y me dio esta frase el cerebro es como el corazón jamás debe descansar es por eso que los intelectuales resuelven problemas hasta cuando duelen anda tranquilo y sigue soñándome y yo me fui muy tranquilo y efectivamente es un paso adicional que uno tiene en la vida para poder seguir creciendo intelectualmente agradezco a la universidad de san carlos de guatemala por la cordial invitación y a todos ustedes por la paciencia de haber escuchado toda esta presentación y el mensaje es todo lo que sé le pertenece al mundo nada me pertenece todo le pertenece al mundo y siempre brindo a través de mis libros están en forma digital 20 libros ahí donde dice el libro doctor en el viernes castro blog sport punto que donde usted puede encontrar tesis completas mucha información de baja y el canal de youtube el cual ya está llegando a los 6 millones de videos vistos de ingeniería estructural todos ellos están cordialmente invitados y el correo electrónico para cualquier invitación futura una vez más las gracias al profesor víctor carol hernández por la invitación y a todos ustedes por la paciencia de haber asistido a esta conferencia muchas gracias cedo la palabra a los organizadores muchas gracias doctor guenner diarreal creo que cuando hemos escuchado sus disertaciones pues creo que son apasionantes los que hemos participado en varias charlas que usted ha dado vamos a dejar ahora en el uso de la palabra a los asistentes que quieran hacer alguna pregunta estábamos viendo en el chat no tenemos ninguna pregunta escrita pero vamos a activar los micrófonos para las personas que quieran dirigirse al doctor en este momento por favor solo pueden levantar la mano y podemos activar el micrófono muy bien a jorge alberto martínez cruz le damos la palabra por favor si se puede dirigir al doctor ya está activado el micrófono jorge alberto martínez cruz muy bien creo que no mientras se corrige el problema de su micrófono vamos a pasar con otra persona tenemos a Edwin Chivir vamos a activarle el micrófono por favor Edwin Chivir buenas noches doctor adelante Edwin adelante Edwin buenas noches doctor un saludo desde Quetzaltenango se le escucha se le escucha doctor quisiera felicitarlo por tan valiosa ¿cómo se llama? colaboración que usted tiene con todos desde libros de integración hasta libros de edificaciones con disipadores de energía son muy interesantes yo creo que cuando alguien escribe un libro le interesa mucho que lo lean ¿verdad? y créame que es muy valiosa sus sus aportaciones que ha hecho a todo a todo el mundo prácticamente me quería consultar doctor con respecto al diseño por desempeño veo que en Latinoamérica se está hablando mucho de ese tema ¿usted cree que es una una moda o es algo real que es una nueva tendencia? definitivo es una de las líneas de investigación en la ingeniería sismo resistente el diseño por desempeño les hablé del estático no lineal hay el dinámico no lineal algunas normas ya han incorporado el caso de la norma ecuatoriana de construcción incorporó el diseño por desempeño diseño basado en desplazamientos no es que sea una moda sino es una realidad en la cual lo que yo trato es de antes de que ocurra el sismo determinar cuál va a ser el comportamiento de la edificación ante el mismo entonces yo tengo que lógicamente seguir toda esa metodología que les he hablado para el estático no lineal y obtener el nivel de desempeño de mi estructura saber cuál es el uso de la edificación como tal y cómo es que yo lo voy a poder cómo yo percibo en el futuro el comportamiento de la misma es casi como un entrenador de fútbol que entrena un jugador y sabe perfectamente que va a rendir los 90 minutos porque si yo lo veo en forma personal al jugador no voy a poder saber si rinde o no rinde mientras no lo veo realmente en práctica entonces en este caso el diseño por desempeño no lo veo en práctica en un laboratorio sino en el modelo como tal todavía hace falta investigar más sobre esto pero el diseño por desempeño ya pasó no solamente en la línea de estructuras también está en la línea de geotecnia entonces en todas las líneas está allá el desempeño por lo tanto es una realidad y hay que seguir trabajando en lo mismo el más confiable le damos la palabra sí la palabra también a Jorge Alberto Martínez Cruz por favor Jorge Alberto ya tiene activado su micrófono Jorge Alberto Martínez tiene activado su micrófono por favor adelante muy bien vamos a dar la palabra también a Kevin Raimundo Tach por favor ingeniero si usted pudiera dirigirse al doctor para hacerle su pregunta tiene activado el micrófono gracias ingeniero Nery mucho gusto doctor Jenner realmente es un honor poder participar en una de sus competencias personalmente es la primera en la que participo y en una ocasión tuve la oportunidad de dirigirme a su persona tal vez usted no lo recuerde yo soy de Totónica para Guatemala y me dirigí hacia usted mediante la red social Facebook una vez que participamos en un concurso de investigación de mampostería en el centro universitario de occidente de Konoki usted me recomendó la página de www.eurosdoctorjener y muchas gracias por ello mi pregunta es la siguiente con nuestros medios y como latinoamericanos qué tan complicado ha sido para su persona el generar nuevos conocimientos o el generar investigación sobre el tema de interacción suelo-estructura qué tan complicado sería digamos me enfoco un poco en la parte de que el Kunoka ahora quiere implementar investigación en vez de realizar EPS y pienso que un tema de investigación de mucho interés para este país sería interacción suelo-estructura perdón como latinoamericanos qué tan complicada es generar esa información muchas gracias muchas gracias por preguntar mire Kunok cuenta con todo mi apoyo y respaldo soy profesor visitante de la maestría y para mí particularmente me he sentido siempre como en casa al visitarlos volveré cada vez que me inviten respecto a la pregunta que usted me está realizando cuando yo retorné al Perú las personas empecé a publicar a escribir y varios colegas me dijeron que no era bueno escribir todo porque después uno se iba a quedar sin trabajo debido a que si publicas todo no te quedas con algo secreto con el cual tú puedas dictar cursos realizar trabajos profesionales en fin estás mal me dijeron no se debe de publicar todo tienes que guardar tus cosas para algún día que lo vas a necesitar y mi respuesta fue muy sencilla y simple el publicar y el escribir me libera me libera me hace libre y me hace útil a las personas entonces no hice caso en absoluto y seguí publicando en internet ha pasado el tiempo y me doy cuenta que hasta las personas que en algún momento me dieron ese consejo hoy en día también publican es decir lo que inicié se continuó no fue algo que se quedó en el en el pasado o en el intento sino se continuó por lo tanto las personas debemos de ser fuertes de mente no solamente de cuerpo de mente una mentalidad fuerte nos va a dar seguridad y debemos de pensar no en nosotros ni en el prestigio ni en la fama porque hoy en día también hay jóvenes que quieren dictar conferencias que quieren hacer muchas cosas buscando fama eso no es correcto lo que ustedes deben de hacer es transmitir las cosas en forma libre sin esperar nada a cambio lo que decía mi madre da y olvídate es lo que yo hago público y me olvido como cargo ya lo hice ya lo di ya lo ofrecí y queda para ustedes para que lo puedan utilizar entonces al llegar a mi país encontré un muro muy duro de poder pasar que es el publicar o quedarse sin publicar y seguir haciendo tus cosas opté por lo primero que es lo que mi corazón me decía y lo que mi tutor siempre me dijo él nunca quiso que yo retorne al Perú porque me dijo te vas a perder y recuerdo una frase que me dijo mencióname solamente tres científicos de tu país y yo te digo anda y yo le dije profesor mientras que acá sobran los científicos en mi país faltan y lo que yo quiero es aportar a mi país me voy de todas maneras me voy porque allá está mi familia allá está mi futuro y allá es donde yo debo de estar donde yo debo de aportar porque me ofrecieron quedarme nacionalizarme tanto en pregrado como en el doctorado me ofrecieron nacionalizar para poder ser un ciudadano de ese país y poder trabajar libremente y brindar todo lo que podía brindar en la vida entonces me dijo te vas de todas maneras perfecto yo entiendo tu pensamiento la respeto aunque no la comparto pero la respeto anda pero no te quedes en Perú en Trujillo tu ciudad anda y yo retorne al Perú y le hice caso empecé a publicar porque es lo que él siempre me enseñó a ser libres en el conocimiento se han publicado tantos libros que hoy en día doy gracias a Dios de tener tanto trabajo de tener tanto cariño porque me ha pasado que he ido a su país a Guatemala y salí a caminar un día del hotel y en el camino me encontré con un estudiante de la Universidad del CUNOC me saluda y me pidió me acuerdo una foto para mí fue muy satisfactorio y todavía le dije ¿sabes qué? no te agradaría almorzar almorcemos te invito y nos fuimos a almorzar me sirvió de compañía en vuestro país un rato para almorzar le di algunos consejos pero alguien me conocía y me sentí bien es el trabajo que uno ha construido en el tiempo no buscando fama nunca busqué fama nunca quise ser reconocido solamente quise servir que internet se haya encargado de otras cosas no lo sé pero yo no me considero famoso me considero simplemente un ser humano que puedo seguir aportando mantengo la humildad que mi madre siempre me enseñó cuando ella me decía por mal necos que llegues siempre perfil bajo sé humilde por más dinero que poseas siempre perfil bajo sé humilde mientras más poder tengas sigue sirviendo a las personas y esas cosas de los antiguos que son muy sabios es a quienes uno debe escuchar hoy en día me doy cuenta que los jóvenes realizan conferencias enseñan los mismos jóvenes a sus compañeros los profesores se han motivado bastante y están haciendo cursos trabajan me me siento muy feliz de que lo que inicié se haya continuado así es que en todo lo que sea con el mayor de los gustos a vuestro servicio hoy en día la vida es ya muy sencilla comparado con la primera fase que tampoco fue dura cuando yo retorné al Perú fue bastante tranquila Dios me puso gente buena en el camino y me ha ido muy bien en mi país gracias a Dios y lo que decía mi profesor Amoso lo he continuado porque me declaró su sucesor y yo sigo trabajando intensamente porque quiero hacerlo quedar bien siempre a él no Dios él tiene que quedar bien porque fue la persona que me brindó todo lo que hoy en día conozco y tengo las herramientas necesarias para poder crecer una vez más gracias y y a los jóvenes pues el consejo de de ser humildes y de ayudar a todos por igual gracias gracias doctor también pues la edición de ciencias de la ingeniería le da las gracias porque hemos visto que usted siempre ha atendido a nuestros estudiantes verdad incluso en marzo estuvimos en una reunión con usted en el cual expusieron unos trabajos los maestrantes de ingeniería sísmica creo que esa reunión fue muy buena y se ve la calidad de persona que es usted porque con mucha humildad los atendió vamos a darle la palabra a las últimas dos personas que tienen levantada la mano para terminar esta reunión y Jorge Alberto Martínez por favor adelante usted ya tiene activado el micrófono Jorge Martínez tiene activado su micrófono si quiere dirigir alguna una pregunta al doctor por favor bueno entonces vamos a activarle el micrófono en este momento a Víctor Andrés Fernández Campos Víctor Andrés Fernández Campos si pudiera activar su micrófono ya tiene el micrófono activado muy bien Víctor Andrés Fernández Campos por favor buenas noches buenas noches doctor le habla su sobrino Víctor Fernández estaba justamente queriendo comenzar mi tesis de pregrado y me gustaría realizar una investigación sobre el comportamiento de las edificaciones de las edificaciones en una zona de mi ciudad de Chimbote y evaluar su nivel de desempeño me gustaría saber si usted tiene alguna recomendación para poder comenzar ese trabajo disculpe disculpe pero no no logré entender nada si me lo podrían los organizadores me podrían trasladar la pregunta a usted si lo estoy escuchando bien un poco mejor por favor ok Víctor André dice que es su sobrino y le saluda y él dice que tiene pensado iniciar su tesis de pregrado y quiere ver si usted le puede dar una recomendación doctor por favor ah correcto correcto eh Víctor Fernández ¿verdad? eh un gusto hijo poder saludarte un cariño enorme a tu papá una gran persona un gran primo y tú un gran sobrino que te estás forjando un futuro muy muy prometedor luego conversaremos para poder brindarte algunos temas con los cuales tú podrías hacer una tesis impactante de pregrado ¿no? en los temas que he expuesto el día de hoy algunos que siempre tienes a tu tío para poder darte consejos información y ayuda cuídate mucho saluda a tu papá por favor muy bien pues terminamos ya la ronda de preguntas los participantes fueron los únicos que levantaron la mano en nombre de la división de ciencias de la ingeniería y del maestro Víctor Carol Hernández por razones ajenas a su buena voluntad no pudo participar como moderador pero pues me encargó a mi doctor le damos las gracias gracias por siempre estar atento a nuestro llamado no va a ser la primera vez ni la última vez usted sabe que es bienvenido aquí en Guatemala a Quetzaltenango sobre todo que ha visitado varias veces en esta noche pues le agradecemos bastante en nombre de todos los asistentes también a cada una de las personas que se nos conectó esta noche muchas gracias creo que fue una charla muy pero muy enriquecedora para todas las personas pues que se dedican o nos dedicamos a las estructuras creo que tenemos el día de hoy nos vamos a dormir con un nuevo conocimiento le agradecemos mucho a cada uno de ustedes le agradecemos a los organizadores al doctor muy buenas noches a todos pues creo que en esta oportunidad finalizamos esta actividad dándole las gracias como le decía doctor que tengan muy buenas noches también cada uno muy buenas noches muchas gracias por todo chao y gracias gracias doctor feliz noche a todos gracias 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 gracias